¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para el que no sabe de qué es este tipo de eventos es muy simple, los jugadores deciden un bando ya sea el del color rojo o azul y al final de cuentas vamos a estar obteniendo puntos y durante 15 días el equipo rojo o azul que consiga más puntos se va a llevar una recompensa adicional. Pero aún así todos vamos a obtener recompensas bastante buenas incluidas un personaje épico. No dieron más información al respecto, simplemente dijeron que esto llegará la próxima semana y de hecho si nos metemos a los eventos del juego ya nos los están promocionando y dice que faltan 5 días para que llegue este evento. Por lo tanto es muy posible que esta madre llegue el jueves de la próxima semana aquí en América. También hablaron acerca del evento relacionado con Warzone en la cual nos van a estar regalando una de las 3 skins épicas. Ya subí un video respecto a este tema en el cual pues les explico más detalladamente cómo funciona así que si quieren ir a verlo aquí les pondré la miniatura para que lo ubiquen fácilmente. También tocaron el tema acerca de los lotes del competidor estos lotes que causaron un poco de polémica debido a su alto precio y bueno ellos básicamente dijeron que están al tanto de los comentarios positivos y negativos que tuvieron estos lotes y que pues a puertas cerradas lo discutieron con su equipo interno sin embargo no nos dirán nada de las conclusiones a las cuales llegaron. Yo me imagino que esas conclusiones es nos vale riata que esos güeyes sean pobres vamos a meter más lotes que estén así de caros. Tocaron brevemente el tema de la versión chinita y es que ya saben que todos los días hay preguntas acerca de el sistema de salud de la versión chinita de algunas modalidades que tiene la versión chinita y que no tiene la versión global e inclusive el modo zombies que pues ya tiene la versión china y en la global no lo tenemos. Así que bueno básicamente ellos respondieron respecto a todo esto que pues ellos siguen analizando las probabilidades de meter contenido de la versión china a la global sin embargo eso aún está en inspección y que pues están trabajando en que su equipo nos puedan mostrar un poco de cuando ellos podrán revelar esta información. Y también en formas de ser un poco más transparentes sobre ese proceso lo que yo aquí entiendo es que básicamente ellos si planean agregar algunas de esas cosas que están en la versión china no todas pero que pues al chile no nos quieren decir que quieren que sea sorpresa. Y respecto al modo zombies lo mismo no hay nada que decir por este momento. Ahora bien también hablaron acerca de la beta de la temporada 4 y es que bueno apenas inició la temporada 3 pero como ellos ahorita andan haciendo las cosas muy rápidamente pues seguramente les iban a preguntar acerca de la beta de la temporada 4. Así que ellos contestaron esto antes de que se los preguntase. Y bueno básicamente dijeron que si ellos planean tener una beta antes del lanzamiento de la temporada 4 la cual llegará aproximadamente por el 20 y tantos de mayo. Obviamente deben de recordar que esta temporada 4 será un poco más grande que esta temporada que tenemos ya que cada dos meses o cada dos temporadas las temporadas que recibimos son grandes no solamente en cuanto a contenido sino en teoría también en cuanto a optimización y mejoras en el juego o implementaciones que lo hacen diferente. Y bueno básicamente ellos dijeron que en esta beta de la temporada 4 ellos planean implementar algunas cosas importantes que se lanzarán junto con el contenido de esta temporada sin embargo obviamente no tendrá todo el contenido. Y que más adelante seguramente en la próxima actualización de su comunidad de Reddit nos estarán dando más informes acerca de más o menos cuándo y qué onda. También amigos tocaron el tema del error en el calendario mensual y es que bueno yo también cuando hacía mis directos varios de ustedes me decían que el calendario tenía un error que no les dejaba reclamar la recompensa y que no sé qué. Y pues no eran muchos los que me lo decían pero sí un par de güeyes entonces ellos dijeron que están al tanto de este error en el calendario mensual más en específico en la recompensa que dan en el día 6 de loguearte. Y ellos dicen que lo van a solucionar pero hasta dentro de una semanita aunque no descartan la idea de implementar alguna otra solución antes de ese día para que no duremos tanto sin esa recompensa. Ahora bien yo al leer esta madre pues aún no sabía qué error había sido el del calendario mensual así que dije no pues no sé güey tales en el día 6 estaban regalando yates y p***as o alguna mamada por el estilo y por eso tanto argüende por el día 6 del calendario mensual. Así que me metí al juego a ver cuál era la recompensa que nos estábamos perdiendo y pues resulta que la recompensa, la valiosa recompensa por la cual están haciendo mucho argüende son 200 créditos. Que digo si fueran 200 CP pues ahí si no mames güey o sea es una ofertón totototota. Pero 200 créditos de los que te regala el juego y los cuales así mucho valor que tú digas p***a que valor tiene esto pues no tiene tanto como que no entiendo por qué tanto argüende. Es decir yo tengo 189,941 créditos y aquí tan solo nos están dando 200. Pero como les digo también iban personas a mis directos a decirme eh no mames lobito el calendario está bugueado chinga de madre no puedo reclamar mi recompensa y que no sé qué. Y bueno yo solamente digo que hay personas que nomás la quieren hacer de pedo por cualquier mamada o sea si no mamen güey 200 créditos yo pensé que era una recompensa chida al menos. Pero bueno para los que estén preocupados por sus 200 créditos eh que sepan que lo van a solucionar como en una semana. Otra cosa que les preguntaron es acerca del equilibrio de las armas. Esto ya lo había tocado anteriormente sin embargo lo vuelvo a mencionar porque hace como dos semanas o una no recuerdo bien. Les preguntaron exactamente lo mismo que qué pasaba con el equilibrio de las armas que vimos en una beta hace más o menos como un mes. Y bueno en aquella respuesta ellos habían dicho que esos cambios esos bufeos y nerfeos de las armas iban a llegar en esta temporada 3. Sin embargo el día de hoy le volvieron a preguntar exactamente lo mismo que qué pasó con esos bufeos y nerfeos. Y ellos contestaron que esos se implementarán en la temporada 4. O sea que ahorita ya cambiaron de idea. Por lo tanto para todos los que están aburridos de ver las mismas armas en las partidas de modo RAM y todo el rollo. Pues van a seguir aburridos porque durante toda la temporada 3 no habrá ni un solo cambio en cuanto a bufeos y nerfeos. Por último una pregunta que me pareció muy interesante es que alguien les preguntó que si ellos planean meter armas míticas para armas ya existentes dentro del juego. Como por ejemplo una AK-47, una A117, una LK-24, etc. Y bueno los del comodito respondieron que no ya que ellos solamente se enfocan en traer armas míticas relacionadas con las armas nuevas que se agregan en cada temporada. No descartan la idea de que en un futuro puedan agregar armas míticas que no sean nuevas armas de temporada sino que sean armas que ya existían antes. Pero por el momento ellos solamente se enfocan en traer armas míticas de armas nuevas. Pero bueno mítico mío básicamente eso es todo. Sin más que decir no olviden ahorrar 10 fisitos a la semana o 50 centavos de dólar para que cuando salga mi libro lo puedan comprar. Y en fin yo me paso a retirar con frutas y verduras y tomen mucho chaua. Adiós. 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 Gracias por ver el video.